Hola Pri, ¿cómo estás? Nosotros estamos aquí en Isla de Maipo para conmemorar estos 500 capítulos con todo el espíritu solidario del Aquí Somos Todos, porque hoy tenemos que activarnos por alguien que lo necesita. La lluvia precisamente nos motiva, nos da todas las energías para poder ir en ayuda de esta familia que realmente lo necesita. Mira esta casa que está acá atrás mío. Es una casa prefabricada, que está a medio construir, que el mejor cambio de tu vida ha estado trabajando. ¿Para quién? Para un joven de 16 años que se llama Jordan, que padece cáncer y él vive hasta ahora en esta casita que está acá al lado. ¿Qué pasa? Que esta casa se llueve, no está bien aislada y es por eso que los chicos están haciendo esta, que es mucho mejor, pero se están quedando sin recursos y es por eso que hoy acudimos a nuestra comunidad de la que somos todos, a usted que está ahora en la casa, que está calentito, que está cómodo, que tiene un estufo al lado, para que pueda colaborar con lo que sea, para poder ayudar. Pero mira, antes de contarles más, antes de conocer a esta familia, quiero invitarlos a revisar esta nota y luego conversamos con ellos. Hola amigos de la aquí somos todos. Conocí a Jordan hace un tiempo y hemos estado ayudándola en diferentes situaciones junto al mejor cambio de tu vida, pero hoy, un día frío, lluvioso, necesitamos que usted también se active porque necesita una ayuda muy concreta. Jordan tiene 16 años y lleva 5 luchando contra el cáncer, una enfermedad que en sí es dura, pero en su caso lo ha sido aún más, dadas las condiciones en las que viven. Pasan mucho frío, las lluvias las dejaron muy mal porque todavía está húmedo acá. De que necesitamos de esa ayuda porque con las condiciones que Jordan tiene no podemos seguir viviendo así como estamos. Maribel sobrevive con 120 mil pesos al mes, pero aún así se las ingenia para comprar los remedios de su hijo. Por eso es que el mejor cambio de tu vida juntó los recursos y los voluntarios para hacerles su casa. Pero sus esfuerzos no han sido suficientes, por eso hoy recurrimos a ustedes, a nuestra comunidad, porque hoy todos somos Jordan. Es un niño de 16 años, de los 4 años que él está luchando, a los 4 años le dio la leucemia, después tenía como 8, le dio la segunda leucemia, y hace 5 años que le hicieron trasplante médula ósea. El trasplante del Jordan no ha sido muy fácil, ha tenido varias complicaciones, y de ahí llevamos como 10, 11 años luchando con él de su enfermedad. Él hasta ahora, yo quiero transparentar esto para la gente, él está en este momento en la otra casa y nosotros no lo vamos a mostrar, no lo vamos a entrevistar, porque él está en un estado tan frágil que la presencia de cualquiera de nosotros podría eventualmente ponerlo en riesgo, por eso estamos todos con KN95, tomando todos los resguardos, para que él esté sano, que eso es lo más importante. Oye, cuéntanos, ¿cómo contactaste el mejor cambio de tu vida? Por una niña que se llama Claudia, que ella me... O sea, yo fui a pedir al alcalde ayuda para una casa, porque él no tenía las condiciones para Jordan, y él se comunicó con ella, con ella se llama Claudia, no sé, el apellido, y ella dijo que conocía al Jairo, y ella se comunicó con Jairo en el mejor cambio. Y esta casa que está acá ha estado, bueno, tuviste que ir a la municipalidad, y la municipalidad te deriva a una ONG que vive de la solidaridad de la gente, pero finalmente es el esfuerzo de toda esa gente la que ha permitido llegar hasta acá. Yo quiero invitarlos a recorrer un poco lo que es esta casa, y es la razón por la que estamos acá. Clarisa. Es porque a esto les falta todavía, y necesitamos la motivación de todos ustedes. Dime, Pri. Sí, y para eso yo quiero que Jairo nos cuente cómo llega a este caso, porque la verdad es que sabemos que hay muchas necesidades, y el Estado tiene una tremenda deuda habitacional con muchos chilenos. Vemos la deuda de salud también en el caso del hijo de esta señora, que en el fondo Maribel hace todo con mucho, mucho esfuerzo, pero definitivamente Jordan ahora tiene que estar en una casa que no cumple las condiciones necesarias para que esté un niño que está enfermo en esas condiciones, tan débil cuando llueve, hace frío, tampoco puede salir a la calle, ni siquiera está seguro de estar en su casa. Por eso, Jairo, cuéntanos un poco cómo llegas a esta historia y en qué va, porque estamos a mitad de camino con esta casa. Voy a ser bien sincero contigo hoy día, Priscila. Hoy día voy a estar muy sentimental, porque me siento muy orgulloso que hoy día podamos cumplir 500 capítulos. Yo me siento, siempre lo he dicho, un bendecido, un privilegiado de poder tener esta plataforma para poder visibilizar lo que estamos viendo en este momento en cámara. Y ¿sabes a mí lo que me emociona ahora que lo estoy mirando? Es porque yo sé que Jordan nos está mirando en este momento, y yo he conversado con Jordan, y yo sé las luchas que él está viviendo día a día, en tratar de encontrar, de decirle que la vida es bella. Yo le decía, la vida es bella, pero miro el contexto, tiene un cáncer, y además tiene que estar lidiando con una vivienda precaria. En Chile, poder obtener una vivienda es un lujo. Imagínate no tener una vivienda y además sufrir cáncer, tu juventud. Él en este momento sufre crisis porque le da miedo a enfermarse, porque cada vez que se enferma pasa mucho tiempo en el hospital. Pero por otro lado, me alegro y me motiva que nosotros tenemos esta vitrina para poder ayudar a personas y familias como Jordan. Doctor Molina, ¿le puedo hacer una pregunta? La que quiera, amigo. Usted como doctor, para que la gente pueda entender en la casa la importancia para una persona que es transplantada de médula, el tener una vivienda que esté en condiciones dignas, para que él pueda vivir este procedimiento. Esto es como una casa con chimenea un día de invierno. No solo la casa, el hogar, sentirte protegido. Y si él, como tú decías, Priscila, que tiene miedo de salir y todo eso, y que está vulnerable, frágil, tiene lo que se llama el estrés postraumático. Cada vez piensa que prácticamente puede fallecer de enfermar. Entonces, esa casa tiene que darle las condiciones de habitabilidad, de confort, como aislar el frío, tener buena luminosidad, que se sienta protegido, porque si las condiciones de esa casa no son las ideales, está en una condición de estrés constante que nos da buena calidad de vida. Por eso, de ti, de mí, de todos nosotros, de aquí somos todos, que es un orgullo estar aquí, depende dar este puente de amor para resolver esta situación. Sí, doctor, porque definitivamente tiene tanta verdad su palabra, porque cuando nosotros hablamos de alguien que está atravesando una enfermedad, que es un cáncer, está mucho más débil, más allá de que él esté estresado, efectivamente es más vulnerable y puede enfermar más gravemente. Él ha estado al límite entre la vida y la muerte. Y cuando nosotros decimos, oye, mira el pronóstico del tiempo, va a llover, oye, hay una ola de frío que se le irá abrigado, pero cuando va a llover, o sea, él dice, me puedo enfermar gravemente y efectivamente algo así le puede pasar. Está dentro de las posibilidades, pero aún más se instala lo que decía anteriormente, que un pequeño estímulo, un pequeño estímulo que te agrede, desde el clima, desde una gotera, desde el frío, te hace vivir toda la situación. Recordemos que Jordan parte a los cuatro años con esto, es un luchador, y en esa lucha tenemos que no hacernos a un lado, luchar con él para salir adelante y darle las condiciones de calidad de vida y la dignidad que él se merece. Maribel, Clarisa, ¿sabes qué me gustaría ver en esta casa que están construyendo, que está a medio camino? Por supuesto queda mucho por hacer, por eso hoy día nos activamos para que de alguna u otra forma, ojalá, antes de que termine el invierno, lo más rápido posible, podamos tener esta casa lista. O sea, ¿cuánto nos demoraríamos en terminar de construir? ¿Tú qué sabes de construcción? Mira, nosotros hemos estado levantando lo que ustedes ven ahí durante los fines de semana con voluntarios, que aprovecho de agradecerles que son parte de nuestra comunidad, del mejor cambio de tu vida. Nos hemos sacado la mugre con frío ahí arriba del techo, pero ¿por qué acudimos a la que somos todos? Porque nosotros hacemos esto habitualmente. Es porque no hay tiempo, es urgente. Hoy, hoy tiene que ser el día que nosotros podamos reunir lo que falta para que nosotros trabajemos. Está lloviendo, hace frío. Jordan está viviendo en una pequeña pieza que no tiene, de verdad que no tiene ninguna condición para que él pueda estar durmiendo ahí. Pasa el frío, pasa el agua, va a seguir lloviendo en la noche. Es hoy. Hoy día nosotros reunimos todos los materiales. ¿Cuánto nos demoramos en construir toda la casa? Mañana seguimos trabajando y esperamos en una semana, en diez días más, dos semanas a más tardar, tener terminada su casa porque no hay tiempo. Él no puede seguir esperando. Y todo esto es con voluntarios. Todo lo que usted ve ahí es gente voluntaria, que puso una luquita, 500 pesos, lo que tenía, para poder levantar esa casita prefabricada. Y cuando tú la veas, cuando la terminemos, Priscila, yo te voy a invitar a que nos acompañe a la inauguración y te vas a sorprender. Va a ser una verdadera casa piloto porque así nos gusta trabajar en el Aquí Somos Todos. Y me comprometo también con Jordan que nos está mirando. Pero quiero comprometer también a nuestra querida comunidad. Vamos a ir todos. Pero en el estudio también está Vicente. Y me gustaría saber, Clarisa, y tú me avisas si Maribel está escuchando, si está escuchando el programa. Porque de alguna u otra forma, ella lo ha pasado muy mal. Hay un tremendo esfuerzo ahí de madre, con el amor que tú tienes infinito, con tu hijo Maribel, yo te quiero felicitar. Porque la verdad es que la situación a veces es tan adversa. Pero afortunadamente aparece en estas fundaciones como el mejor cambio de tu vida. Jairo es representante de eso. Y qué bueno que además confíes en el programa. Yo te quiero presentar a alguien que de alguna u otra forma, Esta casa, tal como dice Jairo, puede estar terminada, ojalá en una semana más, a lo más 10 días, porque Jordan se lo merece. Su familia se lo merece después del tremendo esfuerzo que ellos han hecho, cuando lamentablemente no han estado las condiciones ni el Estado ha estado a la altura de una situación así. Así es que tenemos hasta las 4 para solucionar esto. Y ustedes, que están en su casa, calentitos, a lo mejor están pensando en si hago o no hago sopa y pilla, están a lo mejor con una tacita caliente. Miren, un minuto, dos minutos de su tiempo. Pueden hacer algo, pueden colaborar, contáctense con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de tu Instagram, Jairo, también. Sí, sí, Jairo-Valvez, usted me escribe. Ahí estamos atentos, voy a estar con el teléfono respondiendo todas las preguntas. Ya, los expectantes. ¿Qué ha pasado con esto, con la activación? Ya lo vamos a ver, le vamos a interrogar a Jairo. ¿Cómo está ya? ¿Cómo está el ambiente, Clarisa? ¿Qué te dice la Maribel? Maribel, estamos nerviosas acá. Mira, hace harto frío, así que estamos aquí. ¿Cómo estás tú, Maribel? Con nerviosas, con mucho frío y preocupada por el Jordan. ¿Crees que lo logramos o no? Yo creo que sí, confío en Dios que sí. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo hasta ahora? ¿Queda poquito programa? Que lo ayuden para poder tener a Jordan bien, porque las condiciones que yo lo tengo, yo no puedo ayudarlo. Por eso, estoy muy agradecida del grupo del Jairo, que lo ha ayudado mucho. Vamos, que se puede. Con tu corazón de mamita ahí, estás mandando todas las buenas energías, Jairo. Todo depende de ti. Ya, Jairo, tengo noticias para ti. Tengo noticias para ti, porque me están llegando las primeras informaciones. Agradezco a toda la comunidad que se activa. Y una pequeña cosita, me encanta ver a la gente que hemos estado durante estos 500 capítulos, enviándonos saludos, así que un besito para cada uno de ellos. Y quiero comenzar con esto. Vamos, de menos a más. Escúcheme por allá. Jordan, que estás en tu pieza, que me estás escuchando. Yo sé. Electrónica Giovanni se quiere activar por algo que a mí se me había olvidado. Y alguien de la comunidad se acordó. 10 focos LED sobrepuestos y los cables también para poder conectar. La iluminación que el doctor decía que era tan importante. A mí se me había olvidado la iluminación que es tan importante. Además, Alcide Franco, que es del sur, estaba muy ansioso y quería colaborar. Y estaba desesperado. Quiere colaborar con ocho planchas de Volcanita. Así que también muchas gracias. Alcide Franco, un besito para ti. Muchas gracias. Pero nos falta mucho todavía. Nos falta mucho todavía. Falta mucho todavía. Pero atención, porque tenemos un zoom. ¿A quién voy a ver ahí? Una para Jordan. Sí, sí. La verdad que, bueno, me gustaría primero sumarme al saludo, a las felicitaciones, a la alegría de sus 500 capítulos. Sin duda, es una labor muy linda la que hacen. Es una labor muy necesaria de la sociedad. Y que nada, les mandamos un abrazo. Nosotros nos sentimos parte de estos 500 capítulos. Le damos un saludo a sus 500 capítulos. Muchas gracias. Qué bueno que seas parte de esto, porque la verdad es que es un tremendo desafío. Y muchas gracias por apoyarnos siempre, si eso es fundamental. Ahora, estamos activados por Jordan. Y la verdad es que la Maribel, que es su mamá, quiere que al menos él esté en buenas condiciones. Ya hay un problema de salud asociado y la verdad es que el frío a veces pasa la cuenta. Sobre todo porque él está muy preocupado y no quiere enfermar más. Justamente. Nosotros estábamos siguiendo de cerca el caso de Jordan. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Nosotros ya nos activamos. Todos tenemos un corazón que se ha conmovido profundamente en la interna. Nosotros como equipo empezamos a trabajar al tiro. ¿Cómo podíamos ver? ¿Cómo podíamos ayudar? Es un día súper complicado. Así que, sin duda, como decimos siempre, vamos a estar aquí para bañar Maribel. A Jordan, sin duda, espero conocerte. Así que nos activamos por la donación. Una donación que contempla, primero, la estufa. ¡Ay, qué bueno! Bueno, ropa de cama, vestuario y calzado para ambos, un sofá o un billet como necesiten. Ahí podemos después hablar en profundidad, camas. ¡Premenda lista! Para Jordan y luego si necesitan. Bueno, y ahí lo podemos ahorrar. Pero la idea es que se sientan bien, que sea un mejor pasar para ustedes y apañar dentro de lo que nosotros podamos. Frío no van a pasar. Espero conocer. Oye, ¿y puede ser un escritorio para él también o es mucho pedir? Aprovechando el bolito. Por supuesto. Por supuesto. A la por el estudio. Un escritorio feliz. Muchas gracias, perro. Qué rico escucharte. Qué rico que ustedes también sean parte. Porque claro, siempre lo decimos, detrás de grandes marcas, de empresas, hay personas. Personas a quienes también les podemos conmover el corazón de alguna forma. Y en esta ocasión veo que está bien emocionada Maribel. ¿Qué dice? ¿La dejamos sin palabras? Sí, muchas gracias. No, Maribel, esas son lágrimas de emoción. Y esas lágrimas hay que disfrutarlas. De verdad. Cuando nosotros a veces lloramos de pena, pero hoy día es momento de cambiar. Y ese cambio va a ser para mejor, sobre todo para tu tranquilidad, va a poder estar en mejores condiciones, Jordan. Al menos, como nos dice Ferro, frío no va a pasar este invierno. Ya tiene todo eso asegurado. Ahora tenemos que asegurar la casa, la construcción de la casa. Tenemos el interior, que es muy importante. Tenemos el interior, claramente. Oye, yo quiero decirles que la decoración les queda regio. ¿Sí? Sí, porque parecen efectivamente las casas pilotos. ¿Quién llegó ahí? ¿Quién llegó? Mira. El Jordan. Llegó Jordan. ¡Hola, Jordan! Oye, bien abrigadito Jordan. Muchas gracias, Ferro. Te dejamos porque sabemos que tienes que seguir trabajando arduamente, aunque es día viernes, ya queda poquito. Mucho está con zapatillas y clavos. Pero antes de eso, imagínate, se activa con el programa. Que te vaya increíble. Buen fin de semana. ¡Van, veítes! Oye, ¿podemos escuchar a Jordan? Muy bien. ¡Jordan! Estaba viendo el programa y se fue corriendo. Oye, ¿le puedes compartir un poquito tu audífono para que Jordan pueda escuchar también? Pero, oye, estabas ahí acostadito, no te aguantaste. Viste a tu mamá y tuviste que venir para acá, ¿o no? Eh, no me gusta que llore. ¡Oh! Tienes que darle un abrazo. Pero está llorando de emoción, Jordan. Esas son lágrimas de felicidad. Tú la viste y, claro, salió corriendo. Oye, cuidemos a Jordan. Atención, chiquillos, manténganse bien atentos porque Marcela Erazo viene llegando también. ¿Ves para acá? ¡Qué rico verte! Hola, hola, ¿cómo estás? También viene con buenas noticias. Sí, así es. Venimos con buenas noticias. Maribel, atención porque Marcela Erazo es de Home Center Sobio. Así es. Coordinadora de Sostenibilidad. ¿Viste? Me aprendí, ¿cata? Gracias. Y tiene algo muy importante que decirte. Atención, Maribel. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Hola, Maribel. Hola, Jordan. Cámara 2. Como siempre nos venimos activando junto con Aquí Somos Todos, hace más de dos años. Queremos también activarnos en esta oportunidad apoyándolos con pisos flotantes, con tabiquería, con los elementos de electricidad. ¡Vamos! Para que efectivamente puedan cumplir su sueño, su sueño de hogar. Y cuidar a Jordan y apoyar a ti también, Maribel, en este trabajo que tú realizas. Muchas gracias, Sobila. Muchas gracias, Marcela, por venir. ¿Ya estamos listos con esto? Sí, ¿le puedo dar un abrazo? Sí, ven. Venga, se lo merece. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Sobio. Jairo, lo único que quieres trabajar es tanto la hora. Venimos trabajando por un mismo propósito de hace mucho tiempo con el que hicimos todos y dentro de nuestro programa de Construyendo Sueños, nos activamos con ustedes. Y además que ustedes han estado con nosotros desde el primer día. Así es. Y de verdad, que ustedes sean parte de este desafío es muy gratificante. Me imagino que para ustedes también, porque nosotros mostramos, claro, necesitamos activarnos por esto, pero mostramos el resultado concreto. Y esa es la misión de Jairo. Ahora me dejaron la pelota ahí. Ahora ya tenemos los materiales, querido equipo, para que me escuchen. El que quiera ser voluntario, mañana mismo vamos a comenzar a trabajar, porque necesitamos terminar lo antes posible en la casa de Jordan. Así que Jordan, un besito para ti, para tu mamá Jimena que está allá y el compromiso está intacto, vamos con todo. Muchas gracias a que somos todos, gracias a Soima. Solo quiero escuchar, antes de que se vuelva a la casa a Jordan, que salió, le dio lo mismo, que estuviera lloviendo, que si era frío fue a abrazar a su mamá, porque la vio tan emocionada, estaba llorando, dijo, no quiero que mi mamá llore. Pero ahora sí que va a llorar de emoción tu mamá Jordan, así que no te preocupes, va a llorar de felicidad. Yo quiero escucharla a ellos, ¿los puedo escuchar? Chiquillos, ustedes que están ahí, atentos, quiero saber qué les parece todo esto, Maribel, Jordan, ¿quién habla primero? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece, Maribel? Estoy contenta porque si iba a poder tener a Jordan como quería, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también por confiar en este programa. Y ahora, respiren profundo, asuman toda esta emoción, les vamos a dar unos 5 minutos, no más, ¿cierto? Incluso podría ser menos, vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Muchas gracias. ¡Qué grande soy, Maribel! ¡Qué grande soy! Estamos en vivo. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estamos en vivo para nuestro Instagram. ¡Oh, perfecto!